¿Qué onda raza? ¿Cómo estamos? Son ahorita cerca de las 5 y media de la mañana. Se preguntarán por qué estamos grabando y vamos en una bicicleta a estas horas. Pero lo que les tengo preparado el día de hoy es que quiero que vean cómo es el amanecer en la isla de Cozumel. Tengo entendido que aquí es el lugar donde primero amanece en todo México. La neta yo había ido, pero quiero compartirles esta cosa maravillosa. La neta es una experiencia que quiero que vivan conmigo. Ahorita pues ya hay un poquito de movimiento. Sí es muy común que las familias se asumen aquí a los amaneceres. Y pues nada, agarremos camino y vamos a pedalear cerca de unos 40 minutos. Ahorita nos vemos. Prácticamente raza, el camino que nos va a llevar a ver el amanecer es solo una recta. No hay curvas, no hay nada, es una simple recta. Entonces, el lugar a donde vamos se llama Mezcalitos. Les voy a hacer una toma cuando ya nos estemos aproximando. Sirve que hay un poco más de luz y pueden apreciar mejor el paisaje, ¿va? Los miro. Raza, por un momento pensé que no llegaríamos a tiempo, pero fue mal cálculo mío. Estamos a tiempo, vamos a esperar el amanecer. Ahora simplemente vamos a checar un buen lugar donde poder sentarnos y simplemente esperemos. Disfruten. Salimos simplemente a dar una rodada en las bicicletas. Y resulta que vamos a cruzar de la isla de Guzuel, la isla pasión. Ahorita les enseño los barquitos. Literal, la isla se ve como a 500 metros de aquí. Quiero que la vean. Allí en el fondo se alcanza a ver. Entonces, lo único que tenemos que hacer es esperar nuestro turno y nos cruzamos. El chiste es que traemos bicis y creo que es por eso que hay un pequeño problema. Pero en cuanto estemos allá, nos volvemos a ver. ¡Suscríbete! 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 Si quieres caminar, nunca vas a terminar la isla porque las puntas ya se unieron. Entonces, la isla de la pasión ya no es una isla, es una península. ¡Fuimos timbados! ¡Timbados! ¡Embancados! ¡Fuimos embarajeñados! ¡Esto ni siquiera existe, pero concuerdo contigo! ¿Se ve que una vez le cobran? ¿Le agarran? Muchas gracias. De nada. ¡Mero! Tuvimos la fortuna, amigos, que prácticamente cuando les enseñé el clip pasado, ni un minuto pasó para que nos dijeran que ya podíamos abordar. Las bicicletas nos hicieron favor de cuidarlos en la otra isla. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer, pues vamos a estar conociendo un poquito la isla, vamos a estar recorriéndola. Y aproximadamente vamos a estar aquí cerca de cuatro horas, cuatro horas y media. Entonces, vamos a ver todo lo que podamos conocer y disfruten el viaje. ¡Nos miramos! ¡Suscríbete! 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 Se tiene esta pasión, literal, y podemos ver cambio frente a los límites. Ya se salen hasta las 50 de julio, y en el que llega de lado, ya se lo voy a controlar. Se hacen aproximadamente, ya son unos minutos en una lancha, de aquí a allí. Pero, el río es el río, y se ve bien. Este es el canto de los colores del agua. Vamos para allá. Es impresionante como es que unos cuantos metros de tierra pueden hacer la gran diferencia entre el agua. O sea, chequen lo cristalina que es. Estoy enamorado de este sitio. Estoy muy, muy enamorado de aquí. Sigamos conociendo. Más allá de ver a Isla Pasión como un sitio turístico, pues yo lo veo como un sitio donde todas las familias cosmeleñas se reúnen, pues a disfrutar de un día de playa. Es muy bonito ver que papá, mamá, tíos, primos, por un lado se encuentran preparando la comida o alistando todo para que los pequeñines se arrimen. Y por otro lado, están los niños disfrutando del agua, nadando, aprovechando al máximo este contacto que se tiene con la naturaleza. Es muy bonito ver a las familias así reunidas, compartiendo, disfrutando de una manera muy, muy sana. Es una buena impresión de la que me estoy llevando aquí de todas las familias cosmeleñas. Saludos. Si salieron, saludos. Saludos. Hola, bonito domingo. Visita Cozumel. Visita Cozumel. Visita Cozumel. Visita Cozumel. Muy bonito. Aprovecho. Saludos, saludos. Saludos. Hola. Hola. Les digo amigos, las familias cosmeleñas son muy alegres, te contagian de su alegría. Si tienes un mal día, solo habla con un cosmeleño y créeme que te va a dar para arriba. Muy bonito, me gusta mucho que las familias aquí se reúnan, se me hace muy padre y, pues, se sienta esa unión. Es muy, muy bonito eso. Disfruten su comida. Gracias. Saludos. ¿Hasta dónde te voy a ver? Yo soy de Zacatecas. Hola. Sí, pero vamos a estar un ratito aquí. Sí. Bueno, permiso. Nos vemos. Visita Cozumel. Visita Cozumel. Visita Cozumel. Visita Cozumel. Llevamos como unos dos kilómetros caminando, pero apenas encontramos una sombrita, entonces vamos a agarrar un poquito de aire porque el calor está muy criminal, ahorita vamos a seguir. Gracias por ver el video. 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 Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.